Buenas noches y bienvenidos a un programa más de susurros jurídicos. Hoy empezamos una nueva campaña, una nueva temporada y estamos muy contentos de teneros aquí otro día más con nosotros. Está Yolanda, Antonio, Inma y JR con nosotros y vamos a hablar del pistolero de Tarragona y de su solicitud de recibir la eutanasia. El tema lo va a introducir JR y luego vamos a ir valorando un poquito toda la evolución del asunto, cómo ha sido la aplicación de la ley de eutanasia en este caso y qué derivas jurídicas más que morales tiene esta ley con casos como este. Si quieres JR te doy la palabra para que hagas una pequeña introducción y vayamos entrando en el tema. Muy bien, muy buenas noches. Pues nada, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hace bien poco se ha aprobado la ley orgánica 3 de 2021 del 24 de marzo que regula la eutanasia y es una norma que si bien no es pionera, no es la primera de Europa, sí que es de los cuatro países europeos que regulan la eutanasia y uno de los pocos países a nivel mundial donde se regula la eutanasia. Y bien, poco después ha surgido una polémica en relación con la aplicación de la eutanasia, en relación con un caso donde que todos habréis escuchado, llamado pistolero de Tarragona, un señor que era un vigilante de seguridad. Creo que fue despedido de la empresa, de Securitar, y apareció en la empresa con un arma y empezó a disparar dentro de las oficinas, hiriendo gravemente a tres personas. Este señor en la huida es alcanzado, abatido por los mozos de escuadra y como consecuencia de esas heridas queda tetrapléjico y parece ser que sufría dolores y de una forma completamente irreversible. Claro, ante esa situación, ante ese sufrimiento, pues este señor, ese llamado pistolero de Tarragona, solicita la eutanasia. Y frente a esa solicitud de eutanasia, por lo que han sido las víctimas de ese acto, de esa agresión, de esos disparos que realizó este señor en las oficinas, en los policías y demás, pues se oponen a la eutanasia diciendo que, claro, está el derecho al adulto de la judicial efectiva, ¿no? El derecho a que haya un juicio y este señor, en su caso, se ha condenado con todas las consecuencias que conlleva la condena. Y eso ha suscitado precisamente un debate jurídico muy amplio que, si queréis, pues podemos entrar en él a continuación. Ya pidió la palabra, Mar, para hacer la introducción un poquito de los principios generales, ¿no, Marta? ¿Cómo aplicarías tú o cómo entenderías? Claro, claro. Hola, buenas tardes. Encantada de volver a retomar en el nuevo curso jurídico estas charlas con vosotros y de veros las caras. Yo me planteo, cuando leo la noticia, ya reconozco que no conozco bien la ley de la eutanasia, pero bueno, sí que, como decía JR, son buristas, con lo cual algo creo que me manejo, por lo menos en los principios generales. Cuando yo leo estas noticias, claro, me viene a la cabeza que es lo que prima claramente el derecho a la vida o el derecho al resalcimiento de las víctimas. Lo que voy a decir, desde luego, siempre, con todo el respecto a las víctimas, por supuesto y por adelante. Pero bueno, también el respeto al derecho a la vida. El derecho a la vida es el derecho más fundamental de todo nuestro derecho. O sea, es la base de los derechos fundamentales. Si no hay vida, no está en resto. El derecho a la vida no solo implica el derecho a la vida, sino el derecho a la vida digna. Eso por un lado. Por otro lado, nuestro sistema penal, lo que implica, lo que implica, o sea, lo que implica no, a lo que tiende es a una reinserción. No es un resalcimiento. Las penas no resalcen, por desgracia, no resalcen a nadie de absolutamente ningún daño ni ninguna decisión sufrida. Sí, no, puedes sentirte un poquito mejor porque la persona que ha cometido la acción haya sido condenada, pero desde luego a ti no te devuelve, no te devuelve nada nada más que te pudiera calmar un poquito ese deseo de que paguen, de que paguen lo que ha hecho. Que desde luego, en este caso, no está pagando. O sea, está puesto, si me entendéis. O sea, que ha pagado con mucho más de lo que hubiese pagado con 20 o 25 años en prisión. Ha pagado con su vida. Porque al final ha pagado con su vida. Si no hubiese cometido la acción, no se hubiese provocado el resultado que ha sido el que ha llevado a la eutanasia. Por lo tanto, yo creo que ante el debate jurídico, sin entrar en polémicas de eutanasia sí o eutanasia no, que creo que es un tema muy personal y muy ético, yo como jurista digo siempre derecho a la vida. La vida como, entendida como, vida digna. Si esa persona no podía tener una vida digna y hay una ley que lo ampara y un tribunal que ratifica que efectivamente entra dentro de las condiciones, no creo que sea planteable el hecho de no dejarle eutanasiarse, no sé si se llama así o me lo acabo de inventar, que soy experta en eso, a celebrar un juicio en el que todos sabemos que hubiese salido culpable o todo apunta a que hubiese salido culpable. Esa es mi humilde aportación en prisión. Inma me había pedido antes la palabra porque quería hacer un pequeño inciso en las alegaciones de los recurrentes. Y luego, si te parece, ya directamente te doy paso a ti con el tema de las indemnizaciones. ¿Cómo funcionaría? Vale. Pues buenas tardes o buenas noches, no sabemos cuándo nos escucharán. Otra vez estamos aquí y bueno, con un tema que creo que ha suscitado bastante polémica sobre todo en los juristas más que en la gente en general. En una cosa difiero con Mar, o sea, nuestro sistema es cierto que es un sistema que tiende a la redistribución, pero es un sistema para mí mixto. Realmente sí también está enfocado a que el preso o el culpable cumpla una pena y por tanto es mixto. Que eso no es una justicia restaurativa, que quizás es a lo que deberíamos tender o lo que podríamos pensar que es lo mejor, una forma de que la víctima se sienta de alguna forma más resarquidas. Pues eso sería otro debate. En cuanto al tema en concreto, aquí la ley de Eutanasia, lo primero que hemos dicho es que no vamos a entrar en debates morales. Es cierto que es una ley que dio problemas especialmente por ese debate moral que existe sobre si tiene alguno derecho a la vida o no. Lo ha dicho muy bien. La Constitución no solo nos da derecho a la vida, sino a la vida digna y por lo tanto se discute mucho sobre si es un bien disponible o indisponible y finalmente se decide que es disponible en algunos casos concretos. En este caso la Eutanasia y la ley de Eutanasia lo que hace es recoger unos supuestos en los que cuando la vida no es digna tú puedes tener derecho a decidir terminar con ella. Para eso se cumplen unos requisitos muy estrictos. No es tan fácil como la gente piensa. Hay unos informes médicos, tiene que aprobarse por una comisión y luego tiene todo lugar. Cuando este señor pide la Eutanasia, además de la Eutanasia pide la libertad provisional porque estaba evidentemente en el hospital pero estaba en prisión provisional, pide la libertad justo antes y la juez se la deniega. Lo que sí le concede es el derecho a la Eutanasia. ¿Qué es lo que dicen los recurrentes cuando la juez de primera instancia se lo concede? Atendiendo a que precisamente cumple los requisitos. De hecho la junta que tiene que aprobarlo ya lo había aprobado. Hay un dictamen médico en el que efectivamente se dice que este señor no tiene una vida digna porque tiene una serie de... Primero no es reversible la situación, tiene unos dolores y tiene una situación en la que es absolutamente dependiente para todo y por lo tanto tiene derecho a renunciar a su vida. ¿Qué es lo que dicen los recurrentes? Que el primero que recurre es uno de los policías, un mosso de escuadra en este caso. Lo que alegan el recurso es que realmente no tiene derecho porque pierden el derecho a la juez de este edad efectiva pero realmente lo que vienen a alegar en general es que uno de los requisitos para que la eutanasia pueda practicarse en España es que no pueda haber elementos externos que de alguna forma influyan en la decisión de quien pide la eutanasia y esto es lo que vienen un poco a alegar y a lo que se une también el Ministerio Fiscal. En otros casos se alega directamente que no va a haber un resurgimiento para las víctimas y demás pero básicamente lo más importante del recurso y sobre lo que se pronuncia primero se pronunció cuando se pronunció la audiencia y luego se pronuncia el Tribunal Supremo va un poco en esa línea que realmente no hubiera no cumplirá ese requisito además de que con eso no se cumple la tutela judicial efectiva. Llegó al Constitucional y el Constitucional que viene a decir es que en realidad no se vulnera de ninguna manera la tutela judicial efectiva en este caso y no entra o sea ni siquiera acepta el recurso y el informe que hace es que está por encima la dignidad y la vida y la decisión de este señor de poder morir de una forma de una forma digna. Como digo el Ministerio Fiscal se adhiere sobre todo al primer motivo que he dicho vale al hecho de que no de que no de que no realmente no cumple los requisitos para la eutanasia. En cualquier caso ni la audiencia le dio la razón ni el Constitucional entró y de hecho en agosto este señor tuvo su momento se le se le se produjo la muerte tal y como asistida como le había pedido y claro el problema es las víctimas ahora que se sienten pues eso con la sensación de que no ha sido condenado y con los problemas que pueden derivarse pues en cuanto a responsabilidades civiles otras cosas que bueno creo que lo iba a contar Antonio hilando con lo que sostenía Isma es verdad que se ha levantado yo sí creo que mediáticamente también una polémica bastante grande estos días tanto a nivel de periodistas como como en cualquier tipo de programa y esa y ese debate surgía del hecho de que esta persona que había solicitado la eutanasia pues podía quedar libre o la gente entendía mal libre de toda culpa y por tanto las víctimas no había un resarcimiento para ellas vale no hay resarcimiento penal y me ha explicado perfectamente por qué y además estoy plenamente de acuerdo con con ella en este caso en el ámbito en el ámbito penal pero lo que ocurre es que las víctimas desde el punto de vista económico no quedan indemnes porque siempre en este caso concreto o sea siempre se podría ejercer la acción civil contra los herederos qué ocurre o cuál es el problema que yo veo que puede suscitar este tipo de eutanasias a personas que están pendientes de juicio pues desde el punto de vista de la víctima del resarcimiento de la víctima pues que en este caso el tema está absolutamente claro existen incluso grabaciones por lo cual dirigiendo la acción contra los herederos del asesino en este caso no habría ningún problema es decir se podría cobrar esa indemnización siempre que tuvieran o dispusieran de bienes pero claro yo el problema lo veo cuando el asunto no está claro que ocurre en muchísimas ocasiones todos somos abogados y lo sabemos no hay cámaras que lo hayan grabado y no hay pruebas claro realmente ahí si vamos o va a haber que ejercitar una acción civil pues con bastante incertidumbre ahí si entiendo equilibrando todo en balanza no que si se puede surgir cierta no sé parece que queda un poco corto para para las víctimas es verdad que el derecho a la vida evidentemente es el derecho más importante que hay pero al mismo tiempo en este caso que he contado es decir cuando no aparezca absolutamente claro la culpabilidad como es este caso podría ocurrir que quedara absolutamente indemne en todos los sentidos y las víctimas no tuvieran resarcimiento en ninguno quizás yo ese es el problema que más le veo a esta a esta cuestión Antonio ahí volviendo a ese tema siempre partimos derecho que en la gente se piensa que todos los herederos están localizados que es fácil continuar contra ellos pero no vamos a encontrar lo que dices en un montón de casos donde puede ser una persona que no tenga una vinculación con nadie en España por ejemplo cómo se ejercita la acción cómo se localiza el esfuerzo económico realmente se complica mucho en ese momento el ejercicio de la acción civil entiendo sí 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 yo estoy de acuerdo contigo es es el punto vamos a ver la ley de la eutanasia está pensada para tener una muerte digna y yo creo que está bastante bien todo el mundo tenemos derecho a una muerte digna otra cuestión distinta en fin siempre es un tema que se puede discutir es un tema muy polémico como otros cualquiera pero mi posición es que todos tenemos derecho a una muerte digna aquí estamos hablando de otra cuestión aquí estamos hablando del derecho de resarcimiento de las víctimas porque ha dado la casualidad de que el señor al cual se le va a aplicar o sea le ha aplicado ya la eutanasia pues era autor de un delito y aquí vuelvo a reiterar es donde yo encuentro o si creo que hay un problema creo que hay un problema porque vuelvo a reiterarte este caso estaba claro no no me extiendo más pero cuando no esté claro decir es muy difícil y todos lo sabemos porque somos juristas ejercer una acción civil ahí es realmente muy muy complicado ahora voy a decir una barbaridad a ver qué os parece y si antes de la eutanasia se le obliga a tener algún tipo de reconocimiento de algún tipo de hecho tanto civil o algún reconocimiento de identificación civil o reconocimiento de quienes van a ser los herederos con el fin de identificar los posibles problemas que se generan ya me sé que vais a decir que no pero con el fin de proteger a los perjudicados también pero pero fíjate que estamos dando por hecho que este señor hubiese sido condenado no tenemos en cuenta a ver todos tenemos claro que como están las imágenes y era un autor al que además sale sale del sitio donde del lugar de trabajo lo persiguen los mosos se intenta escapar de los mosos de hecho estaba acusado de varias cosas no también de algo contra la autoridad por el atentado contra la autoridad por el disparo al mozo damos por hecho que es culpable porque tenemos esas imágenes pero imaginaros que era inimputable es que no hemos llegado a esa fase del juicio no hemos llegado a esa parte que realmente no ya está pero pero me refiero o sea estamos hablando de culpable quizá con con cierta facilidad no existe no es si me da responsabilidad civil pero no creo que se puede hacer un reconocimiento porque para eso estaría una conformidad entiendo yo o sea si se hubiese acelerado el juicio o se hubiese esperado pues una conformidad en el que tú reconocer los hechos y ya lo tendríamos todo hecho pero cuando una persona con un intento de conformidad antes de los hechos se podría ojo una de las cosas que precisamente decían los familiares era que se agilizara la justicia porque claro había pasado mucho tiempo hasta de los hechos hasta hasta que se produce la eutanasia pero es que yo pido lo pido inmediatamente o sea inmediatamente y bueno pero si quiero decir que pasa tiempo y realmente los familiares lo que pedían era que se hubiese juzgado antes que la justicia y veces que la justicia tardía no es justicia y es verdad pasa un tiempo y a lo mejor se podría haber acelerado la... Claro pero yo reitero y hago de abogado al diablo y me pongo un poquito en lo que dice Willy porque le he dado muchas vueltas a este tema pensemos por ejemplo que en el caso este hubiera habido otra persona que a su vez hubiera quedado tetrapléjica con unos cuidados para toda su vida etcétera etcétera caracto ¿qué pasa en ese caso? no estoy diciendo que este caso sea un caso claro o sea que sea culpable pero entiendo que más o menos con lo que hay o con lo que yo he leído podría alcanzarse pero pero hombre si hablamos de una persona que ha quedado tetrapléjica que ha perdido un ojo que ha perdido tal y la ponderación ahí empieza a ser un poquito más complicada que es lo que yo creo o por donde iba a huir porque de hecho hay víctimas todo el mundo tiene derecho a una muerte digna pero la víctima que queda a una silla de ruedas por ejemplo que no es tan extraño para toda su vida que necesita cuidadores que no tiene medios mientras que el que lo ha hecho si tenía el problema radica en que quien pide la eutanasia está porque está sometido a un sufrimiento psíquico físico pues muy grande entonces el prolongar ese sufrimiento psíquico psíquico o físico es lo que precisamente aboca al tribunal en este caso la provincia de Tarragona y después posteriormente el constitucional pues que se estima el recurso de amparo no lo admite a trámite creo no no tengo no no he podido leer no lo he podido leer al menos ese ese punto pero de luego es lo que conlleva a valorar y a poner sobre la mesa y decir bueno una persona que está sufriendo altamente o la tutela judicial efectiva que realmente no queda no queda digamos conculcada porque se pueden accionar por otras vías esa es la esa es la cuestión yo pero pero voy a hacer de willy y voy a preguntar jr tú es decir piensas que bueno no tiene razón no piensas que una persona está sufriendo está sufriendo muchísimo y por eso pide el derecho en la muerte digna hasta ahí seguimos todos el razonamiento pero y si la víctima también está sufriendo sufriendo mucho y con una indemnización civil podría paliar ese sufrimiento podría recuperarse porque no está dotada económicamente cómo se pondrá ahí y ahora lanzo yo otra pregunta y habrá una responsabilidad solidaria del estado de la generalidad o de la propia empresa de seguridad porque entonces no sé igual estoy preguntando una tontería porque la verdad es que desconozco un poco pero yo entiendo que en el caso por ejemplo del mozo de escuadra sí que al si en el caso de que de que no hubiera una de dónde sacar de dónde obtener el dinero por parte de los herederos cuando se establezca esa responsabilidad ese dinero de indemnización sí que habría una responsabilidad de la administración de abonar ese dinero y en el caso de los trabajadores de la empresa probablemente también claro pero pero fíjate yolanda pensando un poquito más y siendo abogados con un poco más la leche si yo soy el abogado del asesín del de la persona de este el pistolero reclamaría la generalidad por el daño que le han causado los mosos con ese dinero me daría para pagar la indemnización o algo de la iniciación que tendría que pagar a los que yo he metido un balazo no en el momento que esa reclamación se deja de hacer por parte de él de la persona que ha sido ha sufrido la eutanasia o ha tenido la eutanasia ya esa reclamación sí que se queda en vacío salvo que algún familiar continúe con el procedimiento entiendo a ver yo creo yo creo que todo esto es muy revesado todo pero es que sí pero todo esto que nos estamos planteando es precisamente la juez se apoya se apoya la juez de instancia cuando conceder eutanasia se apoya precisamente en el vacío legal que existe en la ley de eutanasia en la que no se regula este tipo de supuestos eso eso es lo que nos ha dado a ver este este supuesto creo que casos se pueden dar de todo tipo y que como derechos fundamentales que son igual que ahora el tribunal constitucional decidió no entrar creo que habrá un momento o habrá lugares en los que sí tenga en los si está si está en juego la ponderación de esos valores y yo empezaba diciendo la ley de eutanasia efectiva nace efectivamente nace o como decía mal porque el derecho a la vida es prima sobre casi todos los derechos y hablaba de que si el bien es disponible o indisponible finalmente realmente hay una serie de teorías que conocemos hace mucho tiempo hay doctrina toda la que quiera sin más casi toda tiene que ver con el consentimiento porque efectivamente eso es la indisponibilidad no o sea tú tú tienes capacidad de decidir o no en qué casos sí en qué casos no yo creo que hay casos en los que no va a ver no va a tener esa posibilidad y que el mismo constitucional lo que terminará reconociendo lo que sí es cierto que este debate lo que nos hace ver es que una ley que a todos nos parecía que estaba muy bien en principio es buena y para mí lo es yo cuando me la estudié me pareció buena me parecía necesaria como antonio yo estoy a favor de este de este tipo de ley creo que que nadie debe vivir en una situación en la de sufrimiento extremo pero pero es cierto que va a haber que ponderar caso a caso que va a ser difícil y que esto lo que nos ha hecho ver es que cuando legislamos hay veces que bueno casi siempre nos dejamos muchas cosas pero esto que era algo previsible que podía pasar quizás el legislador no hay lado todo lo fino que tenía que estar porque no era extraño que pudiera ser la sensación de las víctimas para mí más que el tema de la responsabilidad civil y demás aunque le demos importancia que también la tiene porque yo el otro día escuchaba una de las víctimas que ha quedado mal de un brazo la tiene en un brazo y en creo que en la pierna o algo así tiene un problema este tiene que hacer no sé cuántas operaciones de cadera o sea que realmente han quedado realmente ya con secuelas que que son importantes y que están incapacitándoles para muchas cosas no pero la sensación yo creo que es más la sensación de de injusticia de que de que no se haya condenado a una persona o sea creo que que una o sea si se ha tenido si la decisión que ha tomado realmente es por presiones externas que es lo que alegaban las otras partes porque dice bueno pues para ir a cárcel prefiero morir aunque no es eso lo que lo que sale porque si no entiendo que la comisión de garantía es evaluación de la generalidad que quien da el permiso para la eutanasia final en las evaluaciones lo habrá visto no debe existir esa presión pero 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 si existe o sea que alguien decida morir está muerto o sea que más que mayor castigo que para alguien no que está muerto es que no es así no es así digo no lo que tú dices digo que no es así que alguien diga me quiero quitar de medio para quitarse de medio atrás y hablo comillas cierro comillas con la eutanasia se tienen que cumplir toda una serie de condicionantes vale estar el sujeto a un sufrimiento físico psíquico irreversible entonces no como era el caso en este caso este saludo está sometido a un sufrimiento físico además con una limitación vital bastante amplia parecía que no tenía grandes expectativas de vida y desde luego lo que hace la audiencia de tarragona y cuando se le plantea la cuestión es establecer que se está afectando a la dignidad y a la integridad física y moral de esas personas entonces ese derecho fundamental yo desde mi punto de vista está por encima del derecho a la tutela judicial efectiva que además insisto no queda conculcada con el hecho de que no se haya enjuicido a este señor como tú dices que mejor que peor pena que el desaparecer no pero en el ámbito civil es que no queda no queda digamos tapada esa vía queda abierta la vía con mayores o menores dificultades como antes señalaban antonio y guillermo de verdad puede haber más o menos dificultades pero lo que no se puede es establecer vamos a obligar a una persona que siga sufriendo sin herida para que otras personas tengan una vía si yo coincido y sobre todo una cosa sobre todo a ver es que la ley orgánica de la eutanasia lo que regula es la eutanasia quiero decir el derecho a la muerte pero lo que no puede es decir en la propia ley que es prioritario si el derecho a la eutanasia o cualquier otro derecho de los reconocidos constitucionalmente eso ya será interpretación efectivamente y en este caso se ha interpretado que prima ese derecho que está reconocido en esa ley sobre el otro pero no se puede establecer como criterio general porque probablemente no todos sean iguales de hecho de hecho lo que lo que la ley en lo que la ley se basa precisamente lo que dice que prima el derecho a la dignidad por encima de todo demás por eso existe esta ley si no no existiría dejadme un último apunte y ya con esto cerramos el programa si os parece hace poco ha habido un asesinato yo creo que en Valladolid bastante sagradable de una mujer por un hombre que había estado ya en la cárcel y yo creo que también mata a una persona cercana a esa familia cuando va a la cárcel le meten en la cárcel y no le ponen con el sistema de protección especial para posibles asesinos que quieran suicidarse y él se suicida en la segunda noche porque introduzco este tema es decir muchas veces y lo vemos muy a menudo se producen asesinatos donde el propio asesino se suicida por su carga emocional al cabo de un poquito vale aquí y malo lo ha introducido la parte recurrente alega que es más la carga emocional por la culpabilidad no algo así que sufre como puede sufrir el que se suicida en Valladolid jr lo ha introducido también es decir hay que saber diferenciar entre lo que es una carga emocional de suicidio muy típica en casos de grandes asesinatos que se quieren morir o que quieren desaparecer porque entienden que ya han hecho lo que tenían que hacer en su vida y ya está no y en este caso se pueden dar las dos opciones que controles existen a raíz del momento en que él dice inmediatamente que se quiere suicidar tiene que pasar una serie de controles no entiendo eso es lo que te di eso es lo que estaba diciendo si por eso estaba diciendo lo que estaba diciendo vamos a ver aparte de los informes médicos en los que dice que este señor tiene una enfermedad irreversible unos dolores un sufrimiento x eso luego tiene que pasar a una comisión de garantías y evaluación vale que es quien realmente concede o no ese permiso para practicar la eutanasia en este caso es la de la generalidad la que lo coincide la que lo concede porque entiende que se dan todos los requisitos por eso decía evidentemente lo que están alegando para mí no cabe por una razón muy sencilla si ha pasado en la comisión de garantías es porque han hecho unos estudios y se ha examinado que esa situación está si no no se concede el derecho a la eutanasia vale entonces lo que ellos dicen son para un segundo no es la carga emocional lo que ellos dicen que uno de los requisitos para que se pueda conceder la eutanasia es que no haya presiones externas y ellos consideran que el hecho de que este señor pueda ir a prisión o de lo que ha hecho puede considerarse una presión externa para que tome esa decisión y por lo tanto no cumpliría los requisitos que como ya he dicho la comisión de garantías de evaluación de la diaridad ya ha pasado y ha dicho que sí y ahora voy al final y con eso termino con mi última reflexión fíjate de todo el proceso para conseguir la eutanasia lo complicado que es estudios psicológicos médicos junta a esto luego se recurre a la audiencia se llega al supremo y no hemos pasado de la primera instrucción del procedimiento penal es alucinante si lo pensamos claro es decir hasta qué punto si se agiliza uno uno es muy ágil porque el otro no es tan ágil hasta qué punto no se puede priorizar que los dos vayan en este caso perdona que tenga el inciso si bien es cierto que antes hemos hablado sobre la agilización de la justicia no es menos cierto que claro las lesiones hay que evaluar las lesiones hay que estabilizar las lesiones para que haga los informes médicos forenses en la instrucción y después ya para poder hacer la autoapertura de juicio oral pues ya tengo exactamente pues todo lo que lo que ha pasado no sabemos si una persona que está en estado crítico uno de ellos por ejemplo está en estado crítico uno de me refiero de las personas que fue tiroteada por este hombre no estuvo en estado crítico y claro no podemos cerrar la instrucción de golpe tendremos que ver en qué evoluciona eso tendremos que ver la sanidad de esos individuos no para poder evolucionar y poder avanzar judicialmente procesalmente no hay veces que quisiéramos ir muy rápido pero no se puede ir tan rápido como quisiéramos porque los hechos pues nos paran no en este caso insisto a lo mejor se podría haber ido más rápido una vez que se obtienen las sanidades y si se había tomado declaraciones a testigos etcétera pues quizás no lo sé yo desconozco porque no tengo ni he tenido acceso a no no da tiempo mucho porque como digo pide la eutanasia de inicio ya entonces eso paraliza todo lo demás pero además vamos a ver los hechos no lo sé corregidme si me equivoco pero no son de diciembre del 21 por ahí si es que si es que no ha pasado tanto tiempo en realidad no es que la pide inmediatamente entonces porque sucede todo tan rápido y no hay más porque él nada más iniciarse el procedimiento él ya está herido ya tiene esas secuelas ya tiene esa enfermedad está en el hospital de hecho ingresado todavía cuando pide la eutanasia de hecho hasta que hasta que se le ha practicado la eutanasia él estaba ingresado en ese hospital es un hospital penitenciario pero estaba ingresado en ese hospital bueno pues yo creo que si si no tenemos mucho más que añadir creo que las opiniones son clarísimas la orientación que hemos hecho es importantísima y bueno y esperamos que nos dejéis vuestros comentarios al mismo sabemos que es un tema polémico que podemos recibir muchísimas aportaciones o las agradeceríamos a través de nuestras redes de twitter de instagram de la página de susurros jurídicos a través de él de la entrada que hagamos incluso a través de box o spotify en la parte de comentarios y agradeceros a yolanda y ma jr y antonio que está bien marc que está otra noche con nosotros buenas noches y muchísimas gracias por haber escuchado el programa un saludo